Estamos haciendo el cuarto operativo de este año. Los bolsones ya los venimos haciendo hace bastante. Este es el cuarto año que venimos laburando con consumo organizado. Este año con algunas variantes. Arrancamos cuando arrancó la cuarentena. Ante la problemática que trae la cuarentena en temas de alimentación, entendíamos que era necesario darle una vueltita de rosca a los bolsones. Y bueno, empezamos a hacer los operativos de consumo organizado, que esta vez tienen como dos partes distintas. Uno es el bolsón clásico, que es el bolsón que accede a todo el mundo. Básicamente es verdura al costo, trayéndola directamente a los productores. Y después hay otros bolsones que se están laburando de las organizaciones territoriales que están en los barrios, que con una parte de lo que se pagan los bolsones de 200 pesos, ponerle ahora, se subsidia. Cosa de que las familias más necesitadas que están teniendo problemas para acceder a los alimentos puedan hacerlo a un precio mucho más accesible. También con algunos aportes de algunos gremios, la Estancia Yucca también hizo algunas donaciones o personas particulares también han aportado para que se pueda hacer este tipo de operativo. Con el tema de la cuarentena, para evitar el tema de que se acumule gente en algunos lugares o también de que la gente se tenga que movilizar mucho, lo que hacemos es tener varios puntos de entrega distintos, algunos acá en el centro y varios distribuidos en los barrios, en los distintos comedores. Cosa que la gente, eso, no se tenga que mover. Ese lugar se lo asignamos cuando la gente va a hacer el encargo, en función de dónde sea su domicilio, le asignamos el lugar para ir a buscarlo. Bueno, el bolsón tiene un kilo de cebolla, un kilo de mandarina, un kilo de remolacha, un kilo y medio de papa, medio repollo, un kilo, un kilo de anco y un cuarto de verdeo. La gente lo que tiene que hacer es acercarse ante alguno de los puntos de encargo para dar la plata, que los puntos de encargo son en el almacén Cosas Ricas, que es en Salta 1541, que está abierto de 9 a 13 y de 16 a 19, en Cáritas, que es México 60, de 9 a 11 y media, o en Villa Nueva, en domicilio, que es Salta, al 245, de 13 a 19. Esa es la forma de encargarlo, la gente va ahí y entrega la plata. Para que le quede más cercana. Claro, entrega la plata y con eso nosotros después compramos la verdura y armamos los bolsones. Hay tiempo hasta el jueves para hacer el encargo y la entrega es el sábado, el armado y la entrega es el sábado, así que esos son los plazos de esta semana.